Papanguema Rompamos las barreras Con unión y con amor Bienvenidos a La Ocho Televisión Hoy en nuestro espacio lo dedicaremos a la solidaridad, cooperación y compañerismo Y para ello tenemos a Juan Pablo, con su nombre artístico Papanguema Bienvenido a nuestros estudios de La Ocho Televisión Y gracias por estar aquí, Juan Pablo Gracias a vosotros por invitarme Cuéntanos Papanguema, tu nombre artístico ¿Por qué surge este nombre? ¿De dónde sale? Y ahí escuchábamos también esta bonita canción que has creado Somos hermanos, cuéntanos por qué El nombre Papanguema me viene porque estuvo con César El responsable, el dueño del restaurante del Bernabéu Entonces me invitó a comer Y empezamos a... Él me dijo, ¿por qué no te llamas? ¿Te llamas Unguema, no? Sí, Papanguema, Papanguema Y empezó a reír Se hizo un poco así Y así creamos el nombre Papanguema Y luego yo descubrí que era bueno el nombre Y lo desarrolló un poco como el papá que se preocupa un poco En los valores sociales y familiares Es Papanguema, sí Cuéntanos, educación en valores Y sobre todo un proyecto que tenéis entre manos Con especial hincapié en la infancia en niños y niñas Utilizando el deporte como herramienta Y vehículo de educación en valores Háblanos de este proyecto y de esta canción Que, bueno, que ya está escuchándose Y qué es lo que pretendéis con esta bonita canción Primero el proyecto iba a enfocar un poco a los mayores Y Lucía, la mujer de Tomaron Cero Que es abogada y también lleva asuntos de valores también Me dijo Juan Pablo, como ella tiene otros talentos Y me dijo, te veo con niños Y así cambié el proyecto de mayores a niños Porque vemos hoy en día que nuestros hijos Vas a un parque, están más enfocados en la violencia En cosas que realmente no identifican los valores familiares Por eso estamos montando un proyecto Con el apoyo de mucha gente, muchos personajes públicos Que hoy en día no puedo hablar de ello Lo único que sé es que queremos transformar los campos de fútbol En la hermandad De hecho hablé el otro día con Oscar Flei El presidente de la Federación Aragonesa Para que la Federación me pudiera acompañar Para que durante los partidos Venga tres personas de un público Y tres personas de otro público Que se saluden, que se abracen Y que manden un mensaje hacia el público Para que el público entienda Que el fútbol está por encima La hermandad está por encima de ganar una victoria La hermandad está por encima de una mala jugada De un error del árbitro Y que tenemos que retransmitir esos valores a nuestros hijos En nuestros hogares Desde nuestros hogares tenemos que retransmitir esos valores Podríamos decir, Papanguema, que no solamente el fútbol Sino también todos los deportes El baloncesto, el voleibol, el waterpolo Contribuyen a hacer del mundo un lugar mejor Y es de lo que se trata De llevarlo no solamente a los campos de fútbol Sino a todos los sitios donde se practique deporte Para que haya esa deportividad Y no tanta competitividad Y sobre todo agresividad Que muchas veces esta agresividad No es por parte de los niños la que se desarrolla Sino por parte de la familia De los padres que están detrás Y bueno, hace poquito veíamos en la televisión Imágenes de un padre Como pegaba palizas a su hija Porque no había llegado en el tenis O había estado lo bien que tenía que estar No podemos llegar a esos puntos Es lo que de hecho estamos luchando Y yo creo que hay que empezar en algo Como vamos a empezar con el fútbol Pero iremos mejorando con otros deportes Porque lo que está diciendo es una barbaridad Para que el ser humano lleguemos Por un partido de fútbol, de tenis, de baloncesto A dar palizas a las personas Yo hasta hoy mi mente no la entiende Yo entiendo que la rivalidad nos hace mejor No nos hace enemigos a los demás Sino nos hace mejor Porque la rivalidad la tenemos Tu propio compañero Que está en el mismo puesto Que tú Es tu rival Pero no es tu enemigo Te hace mejor Porque si tú estás en el banquillo Y él está jugando Eso te permite trabajar más Para que tú puedas jugar En la posición que él está jugando en este momento Y cuando tú estés jugando Él también tendrá que hacer lo mismo Entonces la rivalidad nos hace mejor No nos hace enemigos Claro que sí Es importante la integración a través del deporte Y sobre todo destacar en cuanto a valores El sentido del esfuerzo Lo importante que es el esfuerzo El trabajo en equipo Sobre todo el respeto y la tolerancia Que no pueden faltar Es primordial en cuanto a valores Es lo que queremos promover Porque estamos viviendo hoy en día Un mundo donde vemos Que están promocionando Lo individual El yo El yo está ahora En nuestra sociedad Por encima de todo Tenemos que volver a lo colectivo Cuando estás en un equipo No piensas en ti Piensas en tu equipo Porque gracias a tu equipo Tú vas a ser mejor Aunque no ganes el partido Pero ganas amistad Ganas Desde un equipo de fútbol Puedes tener hermanos La hermandad no es solo de sangre La hermandad también Es aquella persona que se preocupa por ti El que te quiere El que te da amor El que te da paz Eso también es la hermandad Y está por encima De que habéis ganado un partido Que si no puedas Por eso queremos promover Esos valores de colectividad De que veamos el mundo mejor En colectivo Que en individual Así es Papá Nosotros agradecerte El tiempo que nos has prestado Para estar aquí En la Ocho Televisión Y simplemente Que hagas un llamamiento A todas esas administraciones Instituciones Colectivos Del deporte Para que lancen Esta campaña Hermanos En todos los campos ¿Qué les dirías? Primero Ya me está apoyando El Ayuntamiento Antes me apoyaba Los antiguos autoridades Me han apoyado siempre Los que han llegado Al Ayuntamiento Empezó con Joaquín Estarelles Que siempre me apoyaba Y ahora Han venido otros Pablo Ijar Me apoyó Ahora me está apoyando Muchísimo Ángel Que también aparte Que es amigo mío Me apoya Cristina García Y el otro día También hablé Con la concejala De familia Y fui a ver También los concejales De Vox Yo creo Que desde Zaragoza Vamos a intentar Dar esos valores A los niños Y que ellos Yo creo que cuando yo Vaya a verles Nos van a apoyar Porque yo creo Que ellos también Creen esos valores Por eso creo Que me van a apoyar Y que siempre Me han apoyado Y creo que también Que ya hay un grupo Que están trabajando Conmigo Tomás Rosero Pippi Estrada Bueno Pippi Estrada Un poco hace mucho Que no hablo con él Pero Jesús Álvarez Augusto Que es el vicepresidente De la Cámara de Comercio De Madrid El otro día También tenemos un proyecto Con Fernando Hierro Con Salgado Y creo que entre todos Vamos a poder Dar unos valores sociales Pero todos están esperando Que yo les llevo El proyecto El proyecto Que estamos trabajando En este momento Pues como decía Agradecerte el tiempo Que nos has dedicado Te deseamos mucha suerte Con ese proyecto Que seguro Que es todo un éxito Y desde aquí Pues os invitamos A que escuchéis Esta canción Somos hermanos Que seguro Que a partir de ahora Suena en todos Esos campos deportivos Como digo Muchas gracias Y la última palabra La tienes Y quería agradecer A Harry's A Harry's Studios Makeup Que me Son ellos Que me pintan Un poco Para que yo sea Papanguema A Elizabeth Makeup Studios Gracias a todo Lo que estáis haciendo Por mí Agradecer también A Presub Es la empresa Que me lleva Al marketing Y publicidad Y porque Todos están colaborando Porque creen Que hay que Transformar Esta sociedad En valores Familiares Y social Y agradecer A todos Los que me han Apoyado hasta ahora Que espero Que no me olvide De nadie Y agradeceros Otra vez Porque veo Vuestra televisión Disfundir Disfundir muchos valores Por eso Sigo Vuestro medio De comunicación Porque transmitir Muchos valores Familiares Y sociales Encantados De poder Colaborar Y ayudar En esta causa Solidario En la que también Creemos Para hacer un mundo Mejor Como digo Nos despedimos Con esa bonita canción Somos hermanos Música Papanguema Rompamos las barreras Con unión Y con amor Somos humanos Yo soy negro Ha 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 Eres blanco Somos hermanos Somos humanos Yo soy negro Yo soy negro Tu es blanco Tu es blanco Nos somos de frères Nos somos humains I'm black You are white We are black We are human No a la confrontación Nous voulons la paix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada